algunos años atrás quizás no muchos las criptomonedas sonaban algo raro una moda pasajera como los harlem shake pero poco a poco se han ido normalizando y convirtiendo en algo más cotidiano a lo que podemos darle la espalda e ignorar su innegable crecimiento o entenderlo como algo nuevo que poco a poco va a estar presente en nuestra vida cotidiana y tomar parte activa en ese cambio con una inestabilidad que crea aún mucho escepticismo las criptomonedas se mueven en montañas rusas en las que salen a la luz nuevos millonarios con sus increíbles subidas de mercado y otros lo pierden todo cuando caen en picado con una importante campaña publicitaria en el reino unido luno intenta marcar su posición en el mercado de las criptomonedas y me parece una opción interesante para probar durante este año así que vamos a ver cómo se abre una cuenta en la plataforma y cómo puedes comprar tu pedacito del pastel de bitcoin hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más del canal de mister herrera donde semanalmente se comparte información sobre finanzas en general si aún no te has suscrito al canal pues aprovecha activa la campanita para que recibas de forma automática una notificación cada vez que este canal suba contenido si encuentras este vídeo interesante pues dale un like y comenta lo que quieras en el cajón de aquí abajo advertencia la información presentada en este vídeo representa una opinión personal del autor y no pretende constituir asesoría fiscal o financiera todas las inversiones conllevan riesgo y para minimizar el mismo se debe tener la mayor cantidad de información fiable disposición o sea que no inviertas tu dinero guiándote únicamente por una persona que habla en youtube luno es una compañía de criptomonedas con su sede principal en londres presente en más de 30 países y es quizás la plataforma de criptomonedas más popular en el continente africano ha tenido movimientos importantes a nivel administrativo en el reino unido como la nueva incorporación de alwin jones como director financiero quien desempeñará el mismo cargo por casi tres años en monso el banco digital más popular en inglaterra esto ha hecho que la compañía tenga una agresiva campaña publicitaria en los últimos meses que si vives en el reino unido seguramente habrás visto sus anuncios en transporte público en el que te dicen que si estás viendo anuncios de bitcoin en un autobús pues quizás sea hora de invertir de la misma forma si me estás viendo a mí haciendo vídeos de youtube pues quizás sea hora de suscribirte y mostrar algo de apoyo a este canal que te provee de información financiera de calidad al módico precio de aguantar unos cuantos chistes malos luno ofrece servicio de compra y venta de un pequeño grupo de criptomonedas intercambio de las mismas por divisas oficiales o lo que se conoce como un cripto exchange servicio de wallet o monedero digital además de envío y recibo de este tipo de divisas directamente a tu cuenta del uno en todos los vídeos intento ser bastante claro de lo que soy o no soy en el contexto financiero y en el tema de cripto monedas es quizás donde menos tengo conocimiento así que si estás buscando información más precisa sobre los fundamentos y funcionamiento de las cripto monedas o el blog chain hay canales especializados en este tema donde puedes encontrar información más concreta en este vídeo simplemente voy a cubrir cómo se abre una cuenta en esta plataforma y cómo puedes hacer tu primera inversión en bitcoin que entiendo que es la información que en realidad te interesa vamos pues al lío a abrir una cuenta en este caso como de costumbre mi cuenta personal y vamos a ver los pasos que hay que seguir para hacer esto lo tuve un poquito más complicado que con las otras plataformas ya que no existen muchos tutoriales sobre cómo abrir cuentas en el uno en el reino unido así que espero que no se alargue mucho el proceso y no se convierta en un vídeo insufrible como de costumbre dentro del ordenador algo de musiquilla suave que entre google y empezamos ustedes para abrir su cuenta simplemente hagan clic en el enlace que aparecerá en el cajón de descripciones así tanto ustedes como yo recibiremos un premio en cripto monedas que puede llegar a ser hasta los 10 dólares así que vamos a navegar rápidamente al uno buscamos aquí y vamos a ir a la página web y obviamente vamos a darle a sign up aquí lo típico email y password y luego le voy a dar a sign up ingresado estos datos aquí nos dice que nos va a llegar un link a nuestro correo para confirmar nuestra cuenta así que vayan a su correo y confirmenlo cuando lo hayan hecho simplemente le dan aquí que ya he confirmado el email luego aquí por seguridad bastante típico nos pide pues el número de teléfono para recibir un código de seguridad cuando ingresen esos datos nos dice aquí que terminemos nuestro perfil así que obviamente aquí pues nos piden nuestros datos personales nombre apellido fecha de nacimiento y ciudadanía así que vamos a rellenar esto cuando rellenamos nuestros datos nos pide aquí que confirmemos de que los datos son correctos ya que esto no se puede modificar así que asegúrense de que sus datos están correctos y le dan a confirmar luego nos pide nuestra dirección pues en mi caso obviamente en el reino unido supongo que esto pueda que se vea diferente dependiendo del país donde estés mirando este vídeo rellenen esto y le dan a next una vez hecho eso nos pregunta cuál es la razón por la cual estamos utilizando el uno y cuál es nuestro estado actual de empleo respondan ustedes obviamente acordemente y luego aquí nos brinda diferentes opciones del origen de nuestros ingresos así que pues ustedes según lo que les aplique seleccionan acordemente en mi caso pues va a ser simplemente el salario mensual por ahora y le dan a submit luego llegados a este punto aquí nos dice que tenemos que confirmar nuestra identidad y creo que aquí nos va a pedir que mandemos una foto o bien de nosotros o de nuestro documento de identidad vamos a ver qué nos pide aquí nos pide que tomemos una foto de nuestro haití o de nuestro documento de identidad así que vamos a darle a let's go nos pregunta qué tipo de documento vamos a proveer yo en mi caso voy a decirles que el pasaporte aquí nos dice qué tipo de foto tenemos que tomar que esté centrada que no esté borrosa vamos a darle a next luego aquí obviamente como estoy en la página web me dice que utilice el móvil o mi webcam para hacer una foto del pasaporte con el webcam no lo veo muy claro así que voy a darle a ajustar el móvil y luego aquí nos dice continúa utilizando el móvil o suba la foto yo voy a darle aquí porque ya tengo la foto lista y que voy a darle a subir foto y simplemente pues buscan el archivo y lo suben ustedes luego aquí en principio parece que la subida de la foto del pasaporte salió bien y luego nos dice aquí que nos tomemos un selfie así que vamos allá nos muestra aquí lo típico de cómo tiene que ser la foto no se toma su foto a los mocos y vamos a darle a take photo vamos a ver si la webcam es suficientemente buena para tomar esta foto luego aquí viene la parte no tan divertida que nos dice que tenemos que esperar un par de días hábiles para que ellos terminan la confirmación de la identidad así que vamos a ver si tengo suerte y a mí me la confirman de igual forma rápidamente no se tardó excesivamente el que me llegara el email de confirmación de mi cuenta así que vamos a volver a luno y esta es la página principal de la plataforma aquí nos muestra a las diferentes cripto monedas que podemos comprar y podemos abrir pues un poco el desempeño de esas mismas en relación a diferentes métricas del tiempo actualmente está cotizando a 42 mil 365 libras así que para no ser digamos cosas raras vamos a invertir 50 estaría bien en bitcoin vamos a darle aquí a pay y nos dice aquí una vez más que tenemos que completar nuestro perfil así que vamos a darle a ver qué más va a preguntar luego aquí no sé si esto sea necesario pero aquí como me llegó una notificación pues aquí vemos que nos advierten de los riesgos de invertir en un mercado de cripto monedas nos dice que la plataforma no está protegida por el f o s o el f s s s así que tenemos que entender los riesgos que esto mismo entraña así que voy a darle que sí que lo entiendo una vez allí vamos a volverle a darle a home a ver si ya podemos comprar bitcoin 50 comprar aquí vamos a darle que queremos hacer una compra única de momento luego aquí nos muestra dos opciones la cartera en libras o añadir una tarjeta por ahora porque no quiero que se haga más largo el proceso no voy a elegir esta porque esto va mediante transferencia bancaria ellos me tienen que dar una referencia yo la tengo que enviar ellos tienen que confirmar esa referencia y etc así que supongo que añadir una en una tarjeta débito ese va a ser más fácil así que voy a proceder a añadir mi tarjeta de crédito y nos vemos en momentito una vez añadido mi método de pago aquí me dice que tengo disponible 500 eso no quiere decir de que yo ya haya metido 500 en la plataforma sino que supongo que el máximo que se puede pagar con esa tarjeta por transacción son 500 libras así que aquí me está preguntando cómo quieres pagar por tu bitcoin así que voy a elegir mi tarjeta y aquí me dice que la cantidad son 50 así que voy a darle a next ahora mismo aquí supongo que nos muestra la cantidad que vamos a recibir por las 50 libras voy a recibir pues 0.00 11 13 34 9 partes de bitcoin esto por lo que entiendo es el servicio o las comisiones de realizar esta compra en este caso me han cobrado una comisión de un pound con 69 y efectivamente supongo que lo que estoy comprando no son las 50 libras en bitcoin sino pues estas 50 libras menos los un pound con 69 así que pues voy a darle a confirmar así que si ahora mismo vamos a la pestaña de wallets vamos a ver que tengo 48 puntos 2 libras invertidas en bitcoin aquí nos dice la cantidad de bitcoin que nos pertenecen y esta vez pues digamos la transacción que hicimos con fecha y la cantidad que invertimos en bitcoin aquí podemos comprar más venderlas ahorrar que es una opción que ofrece la plataforma en la que si dejas tus criptomonedas o en este caso bitcoin en tu wallet o en el wallet del 1 te van a pagar hasta un 4% anual en intereses por mantener esas criptomonedas allí lo bueno es que el interés viene pagado mensualmente supongo que tendré que explorar un poco esta funcionalidad y luego puedes hacer una especie de comentarios sobre ello de momento no lo sé si clicamos aquí en los tres puntos de more pues aquí nos va a decir por la misma opciones comprar vender ahorrar y luego tenemos aquí la opción de mandar o de recibir esto quiere decir que podemos enviar criptomonedas a otro usuario supongo que puede incluso ser fuera de la plataforma del 1 siempre y cuando yo tenga su dirección de bitcoin y aquí puedo también recibir criptomonedas por parte de otros usuarios que simplemente clickeando pues en esa opción me dice aquí de crear una nueva dirección y aquí nos dice de crearle un nombre a esa dirección por lo que tengo entendido puedes tener varias direcciones en el mismo monedero y recibir diferentes criptomonedas así que pues voy a nombrar esta digamos bitcoin vamos a darle aquí y aquí nos muestra un código qr o una dirección que la podemos copiar y pegar y con esto se la podemos dar a otros usuarios los cuales ellos pueden utilizar esta dirección para enviarnos criptomonedas a nosotros o si estamos junto con ellos pues podemos mostrarle este código qr que ellos pueden escanear con su móvil y automáticamente se les va a transferir pues la dirección o mi dirección para que ellos puedan hacer la transferencia poco más que explorar en la página del 1 como dijimos antes en la home page pues está un poco el comportamiento de las criptomonedas que están disponibles para comprar en el apartado de explore supongo que hay un poco tema de noticias relacionadas con el tema de criptomonedas supongo que cuestiones del 1 comunicaciones oficiales o marketing del 1 el tema de wallets obviamente está pues todas las criptomonedas que he comprado con la plataforma este monedero wallet actualmente está vacío porque no he utilizado la modalidad de transferencia bancaria aquí en la sección de reward pues está digamos tu link de digamos de referidos el cual puedes compartir con un amigo tuyo y esa persona al darse de alta en la plataforma del 1 tanto tú como tu amigo van a recibir una inversión en bitcoin por valor de 10 libras así que si quieres abrir tu cuenta del 1 por favor utiliza el link que estará en el apartado de descripción de este vídeo así tanto tú como yo recibimos 10 libras de inversiones en bitcoin luego en la sección de profile pues hay varios apartados de configuración de la cuenta en temas de seguridad entre más segura hagas tu cuenta muchísimo mejor en fin esto lo exploraste un poquito puedes cambiar aquí un poco la configuración en settings aquí supongo que nos ayudarán un poco con el departamento de customer service de momento no voy a explorar eso en la sección de price alert supongo que es simplemente crear una alerta es decir si quieres recibir una notificación de cuando bitcoin baje a no sé por decir algo a 40 mil libras ahora mismo está a 42 mil y si tú quieres comprar cuando baja a 40 mil pues tú me avisas y así yo pues compro más bitcoin pues poco más que decir en la plataforma del 1 ya hemos creado una cuenta hemos añadido un método de pago y lo más importante ya hemos hecho nuestra primera inversión en bitcoin aspectos importantes sobre la plataforma en cuanto a comisiones el servicio de monedero digital o wallet es completamente gratuito la recepción de criptomonedas por parte de otros usuarios es también gratuita los depósitos y retiro de dinero están libre de cargos y a la hora de enviar criptomonedas la plataforma te va a cobrar una comisión de forma dinámica dependiendo del tráfico de la network en ese momento en cuanto a transacciones como tal la plataforma va a aplicar una tarifa diferente dependiendo de la cantidad de esa transacción y del hecho de si eres un maker o un ticket un maker o un take care estos dos términos son bastante comunes en el mundillo de las criptomonedas pero en esencia el maker o creador es aquel que crea liquidez en el sistema haciendo limit orders limit orders una limit order es una transacción que no se efectúa inmediatamente frente a ningún pedido existente ya en los libros del sistema y normalmente tiene una cantidad determinada de cuánto se quiere comprar o vender la criptomoneda estas transacciones al no hacer efectuadas inmediatamente y sólo hacerse efectivas cuando las condiciones se cumplan añaden liquidez al sistema ya que digamos que representan una promesa de compraventa por otro lado un take care o tomador es aquel que quita liquidez del sistema efectuando market orders que son pedidos que se tienen que efectuar inmediatamente en el sistema al precio del mercado de la criptomoneda en ese momento evidentemente la tarifa que tienen que pagar los take care es mayor a la de los makers en luno por ejemplo las transacciones para los makers está libre de comisiones independientemente de la cantidad de la transacción y para los take care va a variar entre el 0.10 y el 0.03 por ciento algo muy importante de notar aquí es que en luno el servicio de wallet o monedero digital es hot wallet o monedero caliente monedero caliente los monederos calientes están conectados a internet haciéndolos en teoría más susceptibles ataques cibernéticos y los fríos son dispositivos físicos de almacenamiento que normalmente pertenecen al usuario que no están conectados a internet y que los hace una vez más en teoría más seguros aún así el uno llama a sus monederos de freeze y asegura que estos están almacenados en servidores fuera de línea y que están protegidos por varias capas de seguridad también es importante notar que el monedero del uno no te proporciona sus private keys o claves privadas la posesión de una criptomoneda viene demostrable por parte de una clave privada compañera de una clave pública presente en los libros del blog chain y el propietario de la criptomoneda tiene que almacenar esta clave privada en un wallet o monedero digital en otras palabras oficialmente no posees la criptomoneda si no tienes las claves privadas y en el caso del uno son ellos los que almacenan las claves privadas por ti lo que hace que algunos usuarios perciban esto como un elemento de desconfianza en parte tienen razón ya que gran parte de este mercado está aún sin regular y no tener acceso a esas claves privadas pues te deja un poco desprotegido a la hora de demostrar tu posesión esta práctica aunque puede sonar bastante inquietante es bastante normal en usuarios principiantes como yo que quieren tener exposición al mercado de las criptomonedas pero quieren librarse de las complicaciones del almacenamiento y gestión de ellas mismas pues este ha sido el tutorial sobre cómo abrir una cuenta en luno y cómo hacer tu primera inversión en criptomonedas si te gusta este vídeo pues dale un like me ayudas muchísimo a mí y al todopoderoso algoritmo de youtube para que le recomiende este contenido a más personas que puedan estar interesadas en este tema de la misma forma pásate por la sección de comentarios déjame saber tus opiniones si ya tienes inversiones en criptomonedas qué plataformas usas y cómo se comparan esas plataformas en relación al 1 muchísimas gracias por tu atención que tengas una feliz semana nos vemos en un próximo vídeo